Estuvo en Argentina Rosy Carrillo, desde Ecuador, esta maestra espiritual, esta guía espiritual que imparte en el mundo sus conocimientos desde el alma, para poder encontrar la luz divina que cada ser humano tiene dentro. Y eso es tan grandioso, el saber meditar, el poder tener un poquito de calma en nuestros pensamientos para poder lograr así entonces claridad en las ideas y en las elecciones. Estuvo en versión vanguardia, charlando un poquitito más íntimamente, como lo hacemos siempre, y esto nos decía. ¿Qué es una maestra espiritual? Es una persona que está conectada con la vida simplemente, que está disfrutando en total plenitud y bienestar la vida. En ese momento el ser humano se encuentra totalmente desconectado porque se siente dividido, se siente separado, se siente que no está conectado con el todo. Y en ese momento entra en una sensación de sufrimiento, de conflicto interno. Y eso no le permite ser feliz. Y meramente el ser humano en este momento está existiendo, no está viviendo. Y ser una maestra espiritual es poder ayudar a otros a despertar. ¿Cómo decías ser feliz y olvidar por ahí las cosas que la vida, que la sociedad, que la familia, que el entorno, que a uno mismo le ocurren en estas épocas tan convulsionadas y especialmente de nuestro país? ¿Se logra ser feliz? ¿Depende de nosotros? Ese es el cambio que estamos esperando. Tenemos una transformación global. Y esta transformación global se da solo si hay la transformación del individuo, de nosotros como persona. Y la felicidad es eso, estar feliz contigo mismo. No está, la felicidad no está afuera. Hemos estado acostumbrados a buscar la felicidad afuera. Y nos damos contra el piso porque no la encontramos. A pesar de que estudiamos, tenemos una carrera, tenemos un trabajo, casa, carro, vacaciones, pareja, hijos. Y comenzamos a completar la lista. Y al final nos damos cuenta de que hicimos todo lo que nos dijeron para ser feliz y sentimos un gran vacío. ¿Y por qué? Porque la felicidad no está en nada de las cosas de afuera. Está aquí, dentro de nosotros, en nuestro corazón. Por eso estamos en esta gira y la gira la hago por muchos países de Latinoamérica. Despertar a la luz divina, despertar a la luz divina que está dentro de ti. ¿Cuál es la luz divina? Uno habla de la luz divina y decís, bueno, ¿qué es? Somos luz, somos energía. Exacto, somos parte de una misma fuente, somos todos de la misma fuente. Y esa fuente es amorosa, es amor, es luz. ¿Y qué tapa esa luz? Que hay tanta gente que se siente mal, como vos decías. La luz la tapa la mente. Los condicionamientos, los patrones, las ideas limitantes. Estructuras. Toda esa estructura que está en la mente. Yo le digo el marco mental. El marco mental no te permite disfrutar la vida. No te permite hacer contacto con la vida. Meramente existes porque el aire es gratis. Pero cuando tú contactas con la vida y justo hace un rato estaba pasando por ahí, por los parques de aquí cerca. Y le digo, qué lindos esos árboles rosa. ¿Los viste? Sí, están divinos. No sé cómo se llaman, pero cada vez que veo uno me alucino. Claro. Todas las personas están buscando tener una vida extraordinaria con experiencias ordinarias. Es lo que consiguen. Pero qué tal si tenemos una vida ordinaria y que todas las experiencias se conviertan en extraordinarias. ¿Las experiencias extraordinarias es lo simple de la vida? Así es. Este árbol florecido. Este árbol florecido que estoy maravillada todavía. Viste que es lindo que hay gente que tiene la capacidad de decirle, saco una foto porque quiero que quede plasmado en mi retina, pero también que quede. O sea, que se toma ese tiempo de admirar la naturaleza. Y bueno, porque estamos distraídos. Porque estamos cegados. Hay una venda frente a nuestros ojos que no nos permite ver. Y eso es cuando decimos, bueno, ¿estás despierto o estás dormido? ¿Estás conectado o no estás conectado con la vida? De repente las personas toman su auto para dirigirse a sus trabajos y pasan por muchísimas calles. Y nunca se dieron cuenta de estos árboles de color rosa. Sí, es verdad. ¿Verdad? Y bueno, porque de repente llegas a tu oficina en tu auto y no te das cuenta y ni siquiera sabes por qué calles pasaste. ¿Por qué? Porque estás en el marco mental. Estás conectado con todos los pensamientos que lo que tengo que hacer, lo que tengo que cumplir a fin de mes, tengo que hacer esto, esto, otro. Y no estoy disfrutando el camino, el viaje, digamos, de la vida. ¿Cómo ves los vínculos en la actualidad? ¿Los vínculos entre familiares, entre padres e hijos, entre la sociedad en sí, el amor? Wow, es una pregunta muy fuerte porque en este momento no hay relaciones. Y la vida es relaciones. Las relaciones están sin comunicación, sin libertad, no hay amistad en las relaciones. Estamos totalmente conectados a estos aparatos electrónicos que, si bien es cierto, nos ayudan muchísimo, también nos han desconectado un poco, ¿no? Y de repente no hay una relación entre padres e hijos, no hay una relación desde pareja, se han perdido. Porque no hay una conexión entre los abuelos y los chicos, porque estamos conectados con estos elementos electrónicos, ¿no? Que sí son importantes, pero más allá de eso, cada cual está viviendo su propio mundo, su propio espacio. Me importa si estoy bien, si el otro está bien, no, 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 en este momento no tengo tiempo para preocuparme por eso. Y se pierde la comunicación en las relaciones. Y tú no sabes qué está pasando por la cabecita de tu hijo. Ahorita está preocupado por algo, está pendiente, tuvo un inconveniente en la escuela, no lo sabes, ¿cómo estás? Bien, ¿comiste bien? ¿Cómo te fue a la escuela? Bien. Ah, ok, me voy a trabajar. ¿Hay comunicación ahí? No. Hay meras preguntas y las hacemos todos los días. Rutina. Rutina, exacto, exacto. Entonces volver a retomar las relaciones. Es cuando tú conectas con la persona, te comienzas a conversar de un tema y puedes mirar a los ojos de la persona y te das cuenta que hay una conexión. No estoy distraída con nada, simplemente te estoy escuchando, estoy viviendo el momento, estoy viviendo el presente. Cuando tú despiertas, es muy fácil vivir en el presente, conectada con lo que está aquí. Y de repente, en ese momento, el ser humano está o totalmente conectado con el pasado o se va hacia el futuro. Y se pierde esa hermosa experiencia de el aquí y el ahora, ¿no? Donde todo sucede. Es aquí donde está sucediendo tu vida. Pero tu mente te lleva hacia el futuro o te lleva de vuelta al pasado. Y eso no te permite comunicarte con la gente porque estás totalmente conectada con el marco mental. La meditación nos ayuda a esto. ¿Es posible a través de una meditación como la que estás dando, tratando de descubrir la luz divina de cada uno de nosotros? ¿Es posible lograr esto, esta claridad interna, para expresarlo luego en el exterior? Fíjate que sí. Las personas piensan que meditar es muy difícil. Meditar es solo sentarte, tener una postura cómoda, tener tu espalda hervida ahí, inhalar y exhalar. Y toda la tensión la diriges a tu respiración. Y cuando tú diriges la tensión a tu respiración, te conectas con tu ser interno. Es más, los pensamientos van a continuar porque los pensamientos son impulsos eléctricos y están en constante movimiento. Pero lo que hacemos es visualizo los pensamientos como si fueran nubes pasando por el cielo. Los permito ser y estar. Van a pasar, van a regresar, pero mi conexión va a estar a través de mi respiración. En esa conexión con tu respiración sucede algo fantástico que entras en un gran vacío, en la nada, en una sensación de paz, de tranquilidad, de armonía. Y en ese momento vienen respuestas a ti. De repente has estado pensando mucho cómo vas a salir de una situación y en el silencio la divinidad, la luz divina, esa conexión interna con la fuente se comunica contigo. Los grandes genios dicen que por ahí el momento de iluminación es cuando se van a dormir y descansan y el cerebro está descansando. Quizás tenga que ver con esto también. Entras en otro estado. La mente entra en otro estado y de total relajación, donde los pensamientos comienzan a descender y es posible que llegue información que tú estés necesitando. ¿Qué pensás? ¿Que los pensamientos también provocan las enfermedades? Bueno, no tanto los pensamientos en sí, sino las emociones no experimentadas en su totalidad. A veces vivimos experiencias y de repente cuando somos chicos nos caemos, nos golpeamos y tu padre te dice no llores. Esa sensación de miedo que te dio la caída a un niño de tres años o cuatro años, se queda almacenada esa emoción porque te dijeron no llores. Te truncan la experiencia de la emoción y se convierte en una carga emocional. Cuando nosotros vamos creciendo, vamos acumulando cargas emocionales y estas cargas emocionales son las que se somatizan en el cuerpo físico y vienen las enfermedades. O sea que hay que dejar manifestar libremente al ser humano con sus sentimientos. Así es, pero ¿qué ha hecho la sociedad? Lo tapa. No, no tienes que estar enojado, no debes estar triste, eso ya pasó. No, no va a pasar hasta que tú no experimentes en tu cuerpo todo lo que sucedió emocionalmente en ese momento. ¿Cuánto tiene que ver nuestra historia? Bueno, nuestra historia tiene que hablar porque hay muchos niños internos heridos, ¿no? Venimos desde la niñez con heridas, ¿no? Sentimos que papá no nos toma en cuenta, sentimos que no merecemos y entonces eso genera historias a lo largo de tu vida. Claro, tenemos una codificación, ¿no? También que hay que decodificar, hay que experimentar, hay que saber sanar todas esas cosas. Dicen algunos maestros espirituales también que somos víctimas de víctimas. Así es. Y algo así es también, ¿no? Y bueno, y nos acostumbramos también a ser víctimas, ¿eh? A veces es cómodo. Es muy cómodo ser la víctima de todas las situaciones. Claro. Y realmente aquí no hay víctimas ni victimarios. Y yo siempre le digo a las personas en mis talleres, en los encuentros que tengo, tienes que hacerte cargo de tu vida. Tienes que dejar de usar el dedo índice para señalar a todas las personas que te han herido. El momento que tú tomes tu vida, como decimos en Ecuador, tomar al toro por los cuernos y te digas, ok, a partir de hoy me hago cargo de mi vida. En ese momento tu vida se va a transformar. Y es lo que estamos buscando, la transformación. La transformación sucede desde el interno hacia el externo. Nunca el externo va a cambiar si tu interno no cambia. Pero para ir al interno tengo que ir a meditar, tengo que conectarme con mi ser, tengo que sentir lo que está pasando ahí. Y en esa reconexión va a suceder la magia. La magia de que ahora sí me siento diferente, ahora sí me siento en paz, ahora siento que lo puedo lograr. Pero viene desde aquí adentro, desde el autoconocimiento. Me encantó escucharte y estaría horas haciéndolo, así que por supuesto que invito a toda la gente que nos sigue a seguirla, a través de sus redes, a través de sus charlas. Es importante esto, con que una persona despierte cuando nosotros escuchamos y damos esta nota, creo que es suficiente para contagiar a los demás. Sabes que no sabemos el impacto que podemos lograr a través de una simple entrevista, a través de una palabra, vas por la calle y puedes dar una palabra de alento, una sonrisa a una persona, un abrazo que en ese momento lo esté necesitando, es un gran impacto. Así que sí, me pueden seguir en redes, mi nombre es Rosy Carrillo, me encuentran como Rosy Carrillo en Facebook y en Instagram. Perfecto, un placer Rosy, ¿nos seguimos encontrando? Sí, seguro. Gracias. Un beso grande a esta divina de Rosy, un ser de luz sin duda y a todo el equipo de trabajo que la ha acompañado. Hacemos el corte, ya seguimos con más versión.